Entonces hemos visto posición, recordad, posición de dos planos, posiciones de recta y plano, posición de tres planos, que fue lo último, y hoy lo que vamos a ver es posición de dos rectas. Vamos a estudiar la posición en el espacio, la posición en el espacio de dos rectas. Con esta tableta y esto, hasta que empiezo el show, vale. Tenemos la posición. La última que vemos es de dos rectas. Si os fijáis, hemos hecho todas las posibles combinaciones. Hemos hecho dos planos entre sí, tres planos entre sí, un plano y una recta. Por tanto, lo que nos quedan son dos rectas, ¿vale? Esa es la que vamos a ver. Vale. Vamos. Fijaos que básicamente, voy a conectar la cámara un momento. Sí, a ver. Vale, vamos a ver. Desconecto esto y voy a poner la cámara. Si me deja. ¿Qué pasa? Me lo he dejado. Ah, ya está. Vale. Tenemos aquí la cámara. Vale. Entonces, fijaos. La cuestión está en que dos rectas, ¿vale? En dos dimensiones, lo voy a poner así de frente. Lo que teníamos era que podían ser paralelas, ¿vale? Que era esto. Bueno, más o menos. Ahí está, paralela. Así. Podían ser coincidentes, que es la misma. Podemos ponerlo así. ¿Vale? Podían ser secante y ahora se une uno más, que es que se crucen. Esto es cortarse, o secante. Y esto es frutarse. Frutarse es que no se tocan, ¿vale? Como un ponte de estos. ¿De acuerdo? Pero esta es la otra posición que añadimos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Con la dependencia de los vectores. Recordad siempre que estamos con rectas, ¿eh? Que la ecuación de una recta, vuelvo a casa, repito. Paralelas, coincidentes, se cortan o secantes y se cruzan. Son las cuatro oposiciones que vamos a ver, ¿vale? Entonces, fijaos. Vuelvo para acá. Un momentito que comparto otra vez esto. Vale. Entonces, ¿cómo se ve eso? Pues recordad que es por la dependencia de los vectores. La dependencia de los vectores. ¿Vale? Ya os dije que he quedado que en un plano solo pueda haber dos vectores independientes como mucho. En un plano como mucho, dos vectores independientes. ¿Vale? Como mucho. Como mucho en un plano. Siempre que tenga tres vectores dentro de un plano, uno depende seguro. Fijo. Por lo menos uno. Fijaos que si el plano es esto de aquí, la máxima dependencia es esta. Donde los tres vectores son iguales. Si fuese en el mismo sentido. La misma, perdón, la misma dirección. Los tres vectores son iguales. Aquí sería rango uno. ¿Vale? Pero en cuanto yo tenga esto, por ejemplo, este para acá, este para acá y este para acá. Aquí el rango es dos. Y no puede ser el mayor de dos aunque haya tres. ¿De acuerdo? Quedado con eso. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Lo que vamos a estudiar para ver la dependencia de dos rectas es tres vectores. ¿Vale? El rango de tres vectores. ¿De acuerdo? Una matriz que va a ser tres por tres. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser esos tres vectores? El vector directo de una recta. El vector directo de otra recta. Y el vector que las une y las comunica. Esa va a ser la clave. O sea, visto de perfil, si yo lo veo de lado, fijaos que lo que tendré será esto. Imaginaos una recta. Imaginaos que son paralelas a la otra recta. Esta va a tener aquí un punto. ¿De acuerdo? Y un vector. Y la otra tendrá su punto también. Donde sea. Y su vector. ¿Estamos de acuerdo? Pues lo que yo voy a hacer es coger primero este vector. Vamos a llamar v. Coger este vector. Vamos a llamar u. ¿Vale? Y ahora me construyo uno con los puntos que une los dos. Que es este de aquí. Que vamos a llamar, por ejemplo, v doble. ¿Vale? Esos tres vectores me van a decir la posición de la recta. ¿Vale? Porque recordad, la ecuación, esto lo voy a sacar. Porque este puede ser el punto A. Y este puede ser el punto B. ¿Vale? Y esto lo tengo. Me lo da la ecuación de la recta. Y toda la ecuación de la recta me da un punto y un vector. Un punto y un vector. Pues cojo los dos vectores. Cojo el punto. Y me construyo la matriz que está formada por el vector de uno. El vector del otro. Y el vector que une los tres puntos. O sea, los dos puntos, perdón. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Lo represento aquí ahora con el ticlador. Vamos a ver qué indica cada uno de ellos. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Estoy montando esta en casa. Lo cual bueno es que no va a tener que conectar. Estoy preparando el ticlador. ¿Vale? Uno. Manu. Dime. ¿Puedes volver para atrás un momento? Sí. Voy a montar esto y ahora lo vamos a hacer. ¿Vale? Vamos. Vamos. Más o menos hacer esto. ¿Vale? Se me ha tirado este. Más o menos. Vale. Un momentito. Voy a poner un momento en la cámara. Claro. Une las dos rectas. Lo que vamos a poner ahí. Ahora vamos a ver. Pongo la cámara que está empinchada. Fijaos. No. Se ha despinchado. Tic, 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 tic. Un momentito. Espérame así. Vale. Entonces, fijaos. Yo tengo estas dos rectas. ¿Vale? Ahí las tenéis. Y lo que voy a hacer es lo que os decía. Un vector que une las dos. Que las comunica. ¿De acuerdo? El vector que va de una recta hacia la otra. Por ejemplo, aquí. Este vector de aquí. ¿Vale? Tengo. Me da igual la posición que creo que tenga la recta. Así que voy a poner este de aquí. Y estudiando el rango de esos tres vectores. Es como voy a saber la posición de las dos rectas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver que me puede dar rango 1, 2 o 3. Y que es cada cosa de ellos. ¿Está claro el asunto? ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces, fijaos. Hay que ver qué vectores tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a hacer con un... O bueno. Voy a primero a hacer la batería. Vamos a ver. Espera que con esto trae la pantallita. Vale. Entonces, lo que os decía. Mi matriz, que está formada por el vector de una. Voy a poner la misma de aquí. Sí. Sí, sí. Hacédmelo. Sí. Vamos a verlo porque es relativamente sencillo. Hay varias formas, pero vamos, la más rápida yo creo que es esta. Ahora, voy a poner un ejemplo de otra forma cuando acabe con este. ¿Vale? ¿Está? Vale, pues fijaos lo que he dicho. Estoy haciendo el rango de V, U y W. Donde, ojo, no perdáis que W es el que he hecho, será el vector que une los dos puntos. ¿Vale? Es importante. El W es el que comunica las rectas. ¿Vale? El que me da la comunicación de las rectas. Entonces, esto va a ser, fijaos. Va a ser una matriz 3 por 3. Voy a poneros el rango, pero 3 por 3. Por tanto, el rango máximo va a ser 3. Lo miréis por donde lo miréis. Vaya, hombre. El rango máximo será 3. ¿De acuerdo? Entonces, dime, María. Pero tendría que ser B. Me da igual B a que A, B. Me da lo mío porque me da igual que me cojas este vector que este vector. Como tú quieras, da igual. Ahí no vas a fallar nunca. Me da igual. Eso no tiene importancia. Porque es lo que te digo. El sentido no nos importa en este caso. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os decía. Nivel no son iguales, pero esto será. Bueno, lo voy a dejar así. No de leer más. Vale. Entonces, 3 por 3. Vamos a ir estudiando los rangos. Fijaos. El mayor rango posible que tiene es 3. Que todos sean independientes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaos. Vamos a verlo. Lo voy a poner aquí en la camarita. El rango 3. Vamos a ver primero. Es decir, todos son independientes. ¿De acuerdo? Espera que me voy a dejar compartir esto y ahora no. Mi nombre. Hombre. Vale. A ver. Entonces, yo tengo los 3. Fijaos. Imaginaos que estas dos son paralelas. ¿Vale? Este vector estaría aquí. Fijaos. Esos 3 vectores pueden estar dentro si estas dos son paralelas. Esos 3 vectores pueden estar dentro del mismo plano. ¿No? Es decir, es como si yo lo estuviese viendo así. Mirad. Como si yo tuviese esto así. Este aquí. Espera. Lo pongo así. Algo así. ¿De acuerdo? Tengo los 3 vectores dentro del mismo plano. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Los 3 vectores están dentro. Por lo tanto, esto no puede ser. ¿Cómo consigo rango 3? Cogiendo uno y sacándolo del plano. ¿Lo veis? Ahora sería algo así. A ver si ahora puedo ver. Voy a presentar aquí. Para que lo veáis mejor. Yo tendría este así. ¿Vale? Y luego tendría el otro que sería el paralelo. Por ejemplo. A verlo. Vale. A ver. Imaginaos que hay un putre pero están ahí. Estos estarían, si son paralelas. Yo puedo coger un plano que coja los vectores. ¿Vale? Que coja este vector y este de aquí. Que sería, por ejemplo, este plano. ¿Vale? Un momento. Allá. ¿Lo veis? Pues espera también. Sí. Mucho mejor. Ahí tienes razón. Voy a subir un poquito. Ahí. Vale. Lo que os decía. Estos están dentro del mismo plano que es este de aquí. ¿Vale? Y, además, el vector que los une también. Por lo tanto, ahí no puede ser rango 3. ¿Cómo consigo el rango 3? Por ejemplo, cojo este y lo pongo así. Ahora, fijaos. ¿De alguna manera puedo meter esos tres vectores en el mismo plano? Mire, coño. Porque si meto estos dos, este me queda fuera. Si meto estos dos, este me queda fuera. ¿Lo veis? Entonces, los tres están fuera del plano. O sea, no están en el mismo plano. Por tanto, eso sería rango 3. Es decir, cuando esta recta y esta se cruzan, el rango es 3. Porque una de ellas se ha salido del plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Es decir, en este caso, los tres vectores son independientes. O, mejor dicho, los tres vectores no están en el mismo plano. No están en el mismo plano. Y la única forma es que las rectas se cruzan. No se cortan. Ojo. Cruzarse es distinto de cortarse. ¿Vale? Es, se cruzan. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Es decir, los dos rectas vendrían en esta forma y se sale del plano. Por tanto, se cruzan. Haciendo el rango de eso, se cruzan. ¿Lo veis? Es la única forma, si lo miráis, la única forma que quieren de que no estén los tres en el mismo plano es que los de ellas se cruzan. ¿Vale? Vamos al otro caso extremo antes de ver el del medio. El otro rango que puede tener esto es uno. El otro extremo. El más bajo antes de ver el del medio. Que el rango de... Manu. Dime. No estás compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo la pizarra, perdón. Gracias. Vamos a ver. Vale, lo que había dicho es esto. El rango es tres. Los tres vectores no están en el mismo plano. Por tanto, la recta se cruza. No es la única manera de no tener los tres vectores en el mismo plano. Y digo, cuidado, es distinto de cortarse. Cuidadito. Cortarse implica que haya un contacto. Lo veremos ahora. ¿Vale? ¿Me acuerdas ahí? Claro, claro. ¿Qué te lo van a dar? Y tú, si ves cómo están, dices... Ah, el rango es tres. Oye, pues se cruzan. Punto. Ya está. Tú no... No, no. No vas a hacer que se crucen. Te lo van a dar ellos y tú tienes que averiguar cómo están. ¿Vale? Digo, me voy a otro extremo. Me voy al rango uno. Antes de ver el dos. Que el rango de A sea uno. ¿Hay qué quiere decir? Que todos los vectores son iguales. ¿No? ¿Cómo son todos los vectores iguales? Ya os lo anticipo. Si la recta, si los tres vectores... O sea, es decir, aquí tendría que pasar que U fuese igual a W que fuese igual a V. Es decir, los tres vectores son el mismo. Esto solo pasa cuando son coincidentes. ¿Vale? Y ahora lo pongo... Ahora lo explico gráficamente. Lo tengo así. A ver. ¿Vale? Entonces, en el caso del rango uno son coincidentes. Y os pongo aquí. Voy a compartir la cámara. Ya lo veréis. Como siempre está mejor verlo. A ver. Estoy conectando la cámara. Ahí estamos. ¿Vale? Entonces, fijaos. En este caso, los tres vectores coinciden en la misma recta. ¿Por qué? Porque es la única manera que sea el rango uno. Fijaos. Los vectores directores son la misma recta. Y el vector que une a B, A va a estar aquí y B va a estar aquí. Ya no están separados. Entonces, esto es el rango uno. ¿Vale? Las dos rectas son coincidentes. ¿De acuerdo? De la única manera. No hay ningún vector independiente. Este es este. Y este es este también. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Por tanto, de un extremo se cruzan máximo rango. Al otro extremo coincidente mínimo rango. Y vamos a ver qué pasa con el rango dos entre medio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que ya solo nos quedan cortarse o ser paralelo. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Voy a compartir la pizarra otra vez. Entonces, rango dos. Que sería el que os intermedia y se nos van a abrir dos posibilidades. ¿Vale? O sea, tengo rango tres. Repito. Se cruzan. Rango uno coincidentes. ¿Vale? Rango dos. Aquí vamos a tener dos posibilidades. ¿Vale? Primero. En este caso hay dos vectores independientes. Pues primero que sean paralelos. Que sean paralelas o que sean secantes. O lo que es lo mismo, que se corten en un punto. ¿Vale? Las son las dos posibilidades que hay. ¿Vale? ¿Cómo las vamos a separar? Pues fijaos. En el caso de que sean paralelas. En el caso, una vez que seque el rango es dos. En el caso de que sean paralelas. Los vectores directores, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿No? Es decir, va a pasar que u sea igual a v. Y esto lo veíamos porque u1 entre v1. Ahora haremos un ejercicio. Es igual a u2 entre v2. Es igual a u3 entre v3. Es decir, me fijo en mi matriz en las dos primeras filas y son proporcionales. Porque si son proporcionales es que son paralelas. ¿De acuerdo? Y si no son proporcionales, entonces son las secantes. ¿De acuerdo? O sea, aquí para discernir lo hago con los vectores directores. ¿Me explico? Ahora vamos a hacer un ejercicio. O sea, primero quería... Bueno, al tiraros hago un cuadro de resumen. ¿Está claro la asunto hasta ahí? Que entiendo, ahora lo pongo con la cámara para que veáis. ¿Vale? Secantes, vectores directores. Si son los que para discernir si son paradas o secantes, lo que veo es el vector director. Que son proporcionales paralelas, que no son proporcionales secantes. Ya está. ¿Vale? Lo conecto a la cámara y lo enseño. ¿Vale? O sea, fijados, paralelos, el rango 2 y estos dos vectores, ¿vale? Voy a poner así. Estos dos vectores sean iguales, son proporcionales. Secantes es esto. Se tienen que trabajar como cruzarse pero tocándose. Y en este caso los dos vectores no son proporcionales. ¿De acuerdo? Y sigue siendo rango 2 porque los dos están dentro de un plano. Fijaos que en el caso de secantes los dos están aquí. Y en el caso de paralelos los dos están aquí. Por eso es rango 2. ¿Vale? En cuanto yo uno lo sacase, ya estoy en rango 3. Entonces están cruzando. ¿Vale? Y en cuanto uno llevas encima del otro, ya estoy en rango 1 porque son coincidentes. ¿Vale? Entonces es rango 3, ¿vale? Rango 2 o rango 2 y rango 1 que es esto. ¿Vale? Acuérdame hacerlo con un ejercicio pero ese lo ya quiero que tengas. Es decir, el resumen final de todas las posiciones... ¿Perdona, Pedro? No, es que os doy yo la que os limpio. Ah, eso es... Ah, vale. Pues gracias por decirme, porque a veces lo digo y yo creí que es que alguien había hablado en casa. Vale, vale. Muchas gracias. Vale, entonces lo que os decía. En este caso, ¿el resumen cuál sería? ¿Quién lo tenéis? Sería, fijaos. Los tres vectores, el orden da igual, ¿eh? Siempre y cuando sepa donde está cada cosa, claro, me da igual. Pero esto sería que el rango es 3, entonces son, se cruzan. Manu, comparte la pantalla. Ay, perdón, gracias. Claro, estaba aquí, le da las castañuelas, que no sé qué. He hecho eso, he silenciado de compartir. Vale, gracias. Entonces, lo que os decía. Aquí el orden da igual siempre y cuando sepa el escalón. Rango 3 se cruzan. Rango de A igual a 2. Pues aquí dos posibilidades. ¿Vale? Si los vectores directores son proporcionales, es decir, son iguales, entonces son paralelas. Si los vectores directores no son iguales, no son proporcionales, entonces son secantes o se cortan. Y por último, el rango 1. En el que todos son el mismo, por tanto son coincidentes, son la misma recta. Estas son las posiciones de dos rectas, que cae bastante, ¿vale? Vamos a hacer algún ejercicio, pero esto cae bastante. De hecho, ya en el cuadernillo que tenéis, si ponéis posición, los que os hagan ya podéis hacer todo. ¿Vale? O sea, en el cuadernillo escribís en buscar posición y ya todos los podéis hacer. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplillo de estos. Venga. Así además, sobre todo, para que veáis ecuaciones de recta y manejéis. ¿Vale? ¿Está? ¿Cómo es el cuadernillo de la control? Control F. Tú pones control F y le pones posiciones. Porque te van a salir un montón de rectas, de planos, de rectas con planos. ¡Bagollón! Y el que no entendemos, lo decís. ¿Vale? ¿Van a ser del rollo de... Sí, son de este estilo. O alguno, por ejemplo, te dice, le dan un parámetro y dice, pues, cálculame para que sean paralelos. Porque tienes que hacer el determinante y calcula qué rango quieres. Imagínate que M es el determinante y a veces te dicen una recta, te la escriben. Y el vector es 1, M, 2, por ejemplo. Y se calcula M para que las rectas sean... se crucen. Pues, te haces tu determinante y ya sabes que el rango tiene que ser 3. Pues, cuando no sea ese número. Por ejemplo. Haremos alguno de esos. ¿Vale? Pero eso es lo más complicado que te pueden pedir. Vamos a hacer primero un ejemplo normalito. Es decir, me dan dos rectas. Aquí solo tengo que manejar bien las ecuaciones de la recta. Me dicen que estudia la posición de estas dos rectas. Y este veo que cae con bastante frecuencia. O sea, no es algo... Por lo menos como un apartado. Tengo una recta en forma paramétrica. Descadocada además. Y otra S que es la forma continua, aunque no lo parezca. Esa es la recta, las dos. Esta es la recta S. En forma continua. Ahora lo veremos. Repasad lo anterior porque si no esto estáis... A ver. Punto, punto. Pero fijaos. La primera, ojo porque está aquí... Este descolocado, ¿vale? El último. El lambda. Yo esto lo colocaría así. Menos 3 menos lambda. Para que estén todas las lambdas las últimas. Simplemente para no equivocarme. Menos 3 menos lambda. Ahora ya sé que tengo aquí el vector y sé que tengo aquí el punto. De aquí un punto es el 5, 2, 3. ¿Vale? Y menos 3. Además es que lo he escrito... Espera. A ver si puedo escribirlo mejor. 5, 2 y muy bien. Menos 3. Ahí estamos. El vector. Podemos llamarlo V como queráis. V, por ejemplo, es el menos 1, menos 1, menos 1. ¿Vale? Esos son los datos que tengo que sacar de cualquier ecuación de una recta. Y en este caso, fijaos. ¿Cuál sería aquí el punto? 1, 1, 1. 1, 1, 1 sería así. ¿No? 0. Sería 0, 0, 0. Eso. Muy bien. Y el vector efectivamente, lo deducía con mucho razón, que es este de aquí. ¿Vale? Ya casi viendo el vector, podéis empezar a deducir que son proporcionales. Bueno, esto va a ser el caso de paradas o coincidentes. Pero bueno, vamos a hacerlo como si los vectores no los fueran. Pero aquí ya... Y en el examen sería válido, ¿eh? En el examen podéis decir, U es proporcional a V, entonces están paradas y las tiendas. Porque hay muchas formas de ver esto. Pero se podría hacer así. Yo lo voy a hacer de forma genérica. Entonces, como os he dicho, yo me haría un vector AB o BA. Me da igual. Lo que va a cambiar es el sentido. Y esto sería B menos A. Pues 0, menos 5, menos 5. 0, menos 2, menos 2. Y 0, menos menos 3, 3. ¿Vale? Ese es el vector AB. Repito que se podría hacer más rápido viendo los vectores y sería completamente valido en el examen. No había ningún problema. Y me construyo mi matriz, que es el vector U. El vector V. El orden da igual, ¿no? ¿El qué? El orden da igual. El orden da igual. Siempre y cuando sepa... Yo me lo pondría aquí, de hecho. U, V y W. Yo me lo pondría aquí para saber cuál es cuál. Siempre y cuando los tengas controlados, da igual el orden. Pero que los tengas controlados. Tendríamos eso, ¿vale? Fijaos. Aquí ya se ve, podemos ver, que la fila 1 es menos la fila 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? De hecho, se ve que son proporcionales. Es decir, si yo busco el rango de esto. Recuerda que es una matriz 3x3. Por tanto, su rango máximo va a ser 3. Si yo busco el rango, no me doy cuenta de eso. Y hago esto. En el examen poniendo esto ya se podría ver. Pero vamos, si yo hago esto, me tiene que salir 0. Le puedo argumentar de esta manera. ¿Vale? Por tanto, el rango ya no va a ser 3. ¿Vale? Y veo que estos dos son proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, si los dos vectores son proporcionales, recordad que solo hay dos posibilidades. O coincidentes o paralelas. ¿Vale? Coincidentes sería el rango 1. Y paralelas sería el rango 2. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir, como los dos vectores son proporcionales, la única posibilidad de los vectores proporcionales es esta y esta. No hay otra. ¿Cómo lo distingo? Fijaos. Esto ya sé que son iguales. Podría quitar una, yo que sé. Podría quitar esta. Voy a ver el rango de estos dos. ¿Vale? Y entonces, cojo este de aquí. Porque los primeros ya sé que son iguales. Y esto obviamente va a dar distinto de 0. Menos 2 más 5, 3, que es distinto de 0. Por tanto, el rango de A es 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Al ser los vectores proporcionales y tener rango 2, las rectas son paralelas. ¿De acuerdo? O sea, fijaos, por ser rango 2 y tener los vectores proporcionales, son paralelas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, que me voy. ¿Se entiende el asunto? Al ser rango 2, al ser rango 2, que resumen sería, al ser el rango de A2 y V1 ser igual a 1 o 1 igual a V1, en este caso son paralelas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguien más se le ocurre alguna forma de demostrar que son paralelas? ¿No? No, no, no. Fijaos, si son coincidentes, ¿cuántos puntos comparten? ¿Y las paralelas? Pues yo puedo irme aquí y digo, vale, le doy un valor al lambda, por ejemplo, el 0, el signo de T. Y saco este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Saque un punto de aquí. Lo coloco aquí y veo si lo cumple. En este caso no lo cumple, va a quedar 5 igual a 2 igual a menos T. Ya sé que son paralelas. Si lo cumpliese, ¿vale? Entonces serían coincidentes. También es otra forma de verlos sin hacer los rango. ¿Vale? Hay muchas formas. ¿De acuerdo? ¿Puedes volver a explicar eso? Sí. Repito, otra alternativa a mirar esto de aquí es, ¿vale? Yo sé que los vectores son proporcionales. Lo pongo aquí. Los vectores son proporcionales. Entonces estoy en el caso de que sean paralelas o en el caso de que sean la misma. ¿Vale? En este caso comparten infinitos puntos y aquí no comparten ninguno. Por tanto, me voy a esta recta de aquí y cojo un punto. ¿Cómo cojo un punto? Por dando un valor a la lambda. Por ejemplo, el 0. Si yo le doy valor 0, me queda este punto 5, 2, 3. ¿Vale? Eso sería un punto de aquí. Sería un punto de esta. El 5, 2, menos 3. ¿Vale? ¿Cómo sé yo si están en este caso o en este? Pues este punto lo sustituyo ahora en la otra recta. En esta de aquí. Que es la otra recta. Es decir, mi otra recta es x igual a y igual a z. Pues sustituyo eso aquí. Y me queda 5 igual a 2. Perdón. Y me queda 5, que sería igual a 2, igual a menos 3. Que es un disparate. Por tanto, quiere decir que este punto no está en la otra recta. Y para que no esté en la otra recta, la única posibilidad es que sean paralelas. Porque si estuviésemos aquí, este punto aquí hubiese sido, pues yo que sé, 5 igual a 5 igual a 5. O 1 igual a 1 igual a 1. Habría salido el mismo número en los 3 si fuesen coincidentes. Al ser diferentes, las rectas son paralelas porque no comparten los puntos. ¿Vale? O sea, la diferencia entre paralelas y coincidentes solo se diferencian en, no en el vector, sino en si comparten los puntos o no. Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es otra forma. Aparte del otro. Venga, otro ejemplo. Ejemplo. También se puede hacer, bueno, aquí también se puede, hay otras formas, de ver si se lo explican, lo habéis hecho en algún libro o en internet. También lo que me parece para mí, creo que es más complicado. Convirtiendo una recta en la intersección de dos planos. ¿De acuerdo? Lo vimos. Pero entonces tendría una matriz 4, 4 por 4. Habría que estudiar el rango de una matriz 4 por 4. Me parece más complejo que una matriz de este estilo. Vale, 3 por 3. Pero también se podría hacer, ¿eh? Hay muchas formas. Vale, en este caso me dan R, que es x igual a 3. Aquí pone nada, ejemplo 2, pero por poner, se deduce que pone ejemplo 2, no lo pone. Ejemplo 2, ¿vale? Me dan x igual a 3, lambda más 2, z igual a 2 menos lambda. ¿Vale? Esta es la R, la recta R, sin amarilla. Y la S, fijaos, ahora sí, me la van a dar como intersección de los planos. Recuerda que una de las formas de dar la ecuación de la recta es como intersección de los planos. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, esta es la intersección de los planos. Fijaos que al extender la llave, lo que me extender es que estos dos planos me van a dar la recta. Entonces, ¿cómo paso de la intersección de los dos planos a la ecuación de la recta, por ejemplo, en paramétrica? Pues lo que se hace es resolver. Este es un sistema compatible indeterminado. ¿Vale? Compatible indeterminado. Por tanto, se resuelve como en el tema anterior. Le doy un... convierto una incógnita en parámetro y lo resuelvo. Por ejemplo, le voy a poner así para que tenga la misma forma que tenía antes. Y no nos olvidemos. Ya está. Y este es un sistema, pues ya le digo, dos ecuaciones, tres incógnitas, pues por ejemplo, la Z la llamo T. Esto así. ¿Vale? Esto ya digo, esto es de la anterior. Y ahora... Despejo la T hacia el lado de los números. Ahí estaría. ¿Vale? Voy a rectificar esto un poco. Y ahora aquí, yo voy a aplicar el Cramer, pero lo hacéis como queráis. Dos, uno. Uno menos dos. Menos cuatro menos uno. Menos cinco. ¿Vale? Y voy a hacerme, esto sería A, el determinante AX, menos tres, más T, cuatro menos dos T, uno menos. Estoy aplicando, digo, Cramer al sistema. Esto me queda dos, dos. Me lo voy a llevar al otro lado. Venga. Me lo llevo. Vale, ahora hago ahí. El otro que sería dos, uno, menos tres, más T, cuatro menos dos T. Ocho menos cuatro T. Y ahora, más tres menos T. Once menos cinco T. ¿Vale? Es decir, la solución de aquí, fijaos que es una recta, que la vamos a llamar como aquí, S, donde X es igual a once menos cinco T. Y es igual... Ah, perdón, y hay que dividirlo además. Espera, espera. Hay que dividirlo en... Efectivamente, que no lo he sacado. Perdón, gracias, gracias. No lo he sacado. Bueno, X sería once... No, dos entre... ¿Cómo empiezo con esto? Dos entre menos cinco. ¿Vale? Hay que dividir en este, no os olvidéis. Y la Y es igual a once menos cinco T entre menos cinco. Y esto se suele dividir cada término, ¿vale? Es decir, menos once entre cinco más T. Dividís entre el primero y entre el segundo. De tal manera que ahora sí me queda la recta. Voy a llevar esto. No os olvidéis de hacer Kramer bien, ¿eh? Y ahí me está olvidando dividir por el menos cinco. Y entonces cambia todo. Aquí la recta que me queda es, puesta en forma igual, sería S igual a X menos dos quintos. ¿Vale? Y menos once quintos más T. Y Z, hemos dicho T. ¿Vale? Aquí, que me dan como intersección de dos planos, puesta en forma paramétrica. ¿Vale? Donde ya puedo sacar un punto que sería menos dos quintos menos once quintos, cero. Y puedo sacar un vector que es el cero, uno, uno. Cuidado, esto no se puede simplificar. O sea, no se puede multiplicar. Si fuese un vector, sí. Pero un punto no, ¿por qué? Porque entonces cambiaría el punto de sí. O sea, quiero decir, si el vector hubiese sido menos dos que nos da, pues yo multiplico por cinco todo y se acabó. Pero en el caso de los puntos, no se os ocurra. Esto tiene que quedarse así. ¿Vale? Con la fracción. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vale? Vamos a ver. A ver. ¿Vale? ¿Ya? ¿Vale? Entonces, recopilo las rectas. En este caso, fijaos. La recta A, el punto sería 3, 2, 2. Voy a coger aquí todos los datos. Un momento. Voy a coger aquí, aquí. Y, a ver. Vale. Cojo estos datos, que sería la recta S. Esta es la recta S. ¿Vale? Esperad, lo pongo para acá. A ver si es capaz. Vale, esta sería la recta S, la primera. Y la segunda, que es la R, sería punto. Pues A sería el 3, 2, 2. Y el vector sería el 0, 1, menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que salen fracciones, que es un poquito feita el asunto, pero bueno. 0, 1, menos 1. Nuevamente, fijaos. Si estiráis los vectores, ¿vale? Si vemos si son proporcionales, fijaos. Para ver si los vectores son iguales, divido sus coordenadas. Y me tiene que quedar lo mismo. Ni de lejos. ¿Vale? O sea, me queda 0 igual a 1, igual a menos 1. Es decir, no son iguales. Por tanto, esto lo que me está eliminando ya es que sean ni coincidentes, ni paralelas. ¿Vale? ¿De acuerdo? No van a ser así. ¿Vale? Pero bueno, eso lo sé. Es un vistacito que debéis echar para que salgo. ¿Cómo haríamos la cosa? Pues sería, hago el vector AB. Y el vector AB es este. Este menos este. Es decir, lo voy a indicar. Menos 2 quintos, menos 3. Menos 11 quintos, menos 2. Y 0, menos 2. Repito. Este menos este. Este menos este. Y este menos este. ¿Son fracciones? ¿Son fracciones? Sí, pues mala suerte. Esto me queda. Menos 15, o sea, menos 17 quintos. Primero. Menos 21 quintos, segundo. Y el último, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hacéis? ¿Están equivocados? Sería eso. ¿Cuál estáis? ¿No tiene una respuesta de coincidentes o paralelas? Claro, porque como los vectores no son proporcionales, no van a ser ni coincidentes ni paralelas. No. ¿Con los vectores que no son coincidentes? No. Cuando son coincidentes, sí. O sea, de las cuatro, hay cuatro posiciones. Las únicas que tienen los vectores proporcionales son las paralelas y las coincidentes. Si no lo son, ya no son. Bueno, es que estos no. No son coincidentes, no paralelas. ¿Vale? Fijaos, ¿esto de aquí qué es? W. W, un vector. ¿Sí o no? Ahora sí puedo multiplicarlo por 5 como vector. Es decir, esto con fracciones, imaginaos lo que es meterlo en un determinante. Pues lo multiplico por 5 y me queda esto. ¿Vale? Porque como es un vector, sí puedo hacerlo más grande o más pequeño. También, si no te mola lo que es el signo menos, también. Y te quitas del medio el menos también, como quieras. Sí. Le cambias el sentido, pero nos da igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí no. Aquí no porque es un punto. Un punto jamás lo puedo multiplicar por un número. Pero un vector sí y me quito el denominador. ¿Vale? Porque ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que me haré será la matriz que está formada por este de aquí. Por este de aquí. Y por el último, que sí, que será el número grande. Vamos a poner los positivos. Pero ya no son fracciones. Que manejar fracciones en un determinante, pues puede ser un poquito infernal. Ya tendría eso de ahí. Que sería mi matriz. De la cual voy a estudiar el rango. ¿Veis? Ahí está. Por otro lado. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Repito. Vector sí. Siempre y cuando no esté calculando ni área ni volúmenes. Ya lo veremos. Ya os lo avisaré. Pero puntos jamás simplificaremos o jamás multiplicaremos un punto por nada. Aquí, por el vídeo. O sea, aquí no se puede. Pero una vez que tengo hecho el vector, sí. ¿Vale? Aquí lo que tengo es un punto. A ver si tapas. Aquí lo que tengo es un punto. ¿Vale? Y aquí lo que tengo es un vector. Entonces, el vector se puede multiplicar el punto. ¿Ya? Vale. Así. Vale. Pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues el rango determinante. Hacemos esto. 17, perdón. 1. Lo podéis hacer por adjunto. Lo podéis hacer normal, salud, como es de la gana. Determinante todavía. 0, 0, todo esto es 0. Este me queda 17. Luego, más 17. 0 y 0. Es decir, 34 pero me da igual. Distinto de 0. ¿De acuerdo? Por tanto, el rango de esa matriz es 3. ¿Cuál es la única forma de tener 3 vectores independientes que no estén en el mismo plano? Por tanto, las dos rectas se cruzan. ¿Vale? Esa es la conclusión final. ¿Vale? No, los tendré. El vuestro, el primero sí, lo que dije. Seguramente, vos tenéis el viernes. El viernes, en el recreo si queréis, os podéis pasar. Lo que más hay que ir al patio atrás. Porque acordaros lo antes posible. Porque no tengo recreo. Y en clase, prefiero dar clase. Como en la recu no vas a perder otra clase en verlo, no sé qué. Que se me van a otro 20 minutos. ¿Vale? Si no, la semana que viene también cualquier recu. ¿Vale? Porque iba a corregirlo cuando hicieseis todos, pero al final me lo dejé aquí el viernes. ¿Vale? Por tanto, eso sería. ¿Vale? ¿Está claro asunto? A ver, pongo uno para que incenteis vosotros. Si no, eso es que cambia el signo. ¿No hubiese algo? Sí, sí, sí. Si tuviese dado, lo que pasa es que menos 17, menos 17. Claro. Te da lo mismo. Y si no pones, o sea, si no lo multiplicas por 5, también. Lo que pasa es que es el rollo de estar multiplicando con fracciones. Pero también tuviese dado. ¿Vale? Venga, creo que no da tiempo a hacer. Aquí a ver, o intentéis un ejemplito más. Sí, un ejemplo más que intentéis vosotros. Vale, vamos. Por ejemplo, esta. Posición de estas dos rectas. A ver. Sí, para que veáis vosotros. Otro ejemplo. Esto sería la primera recta. R. Y la segunda recta, esta. Fijaos, turmaos, amanejar la recta como intersección de dos planos porque casi siempre la van a dar así. Bueno, posición de esas dos. Un momentín y lo vemos. Lo meto yo haciendo aquí. Con gelo y lo voy haciendo aquí y ya os pongo la corrección. 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 ¿Tienes que sacar de cada una? No Tienes que sacar de cada una un punto de inversión ¿Eso ya? Claro, más adelante veremos que hay otras formas Pero bueno, aquí la más rápida es resolverla Y ya os digo acostumad porque lo van a dar Mucho, cuando empecéis a ver los ejercicios Ya os digo, ya podéis poner posiciones Se van a salir varios Vale De momento lo voy a hacer aquí y ahora ya Y ya está Gracias por ver el video Otra vida, ¿eh? Lo que es tu padre Vale Para ver si vais bien o no os lo enseño, ¿vale? Antes de seguir con posiciones y demás Para que no... Gracias por ver el video Voy para allá Si no me he equivocado, ¿eh? Si no os lo decimos, a lo mejor me he equivocado yo Fijaos Fijaos, aquí tenéis ¿Vale? Yo lo he tratado llamado Z a la T Y al final me queda hasta... Bueno, sin simplificar hasta aquí Ojo Un punto yo puedo simplificar Una cosa es simplificar esta fracción Que la activo como 5 medios ¿Vale? Y otra cosa es simplificar el punto O sea, una fracción siempre la podéis simplificar Lo que no podéis simplificar es un punto ¿Escribo lo que quiero decir? Entonces, esta ecuación Aquí me quedan 5 medios Que es esto 9 sextos Que son 3 medios 3 sextos Que son 1 medio Y 3 sextos Que son 1 medio ¿Vale? Y la T Por lo tanto, el punto es el 5 medios 1 medio 0 Y el vector es el 3 medios Menos 1 medio 1 3 medios Menos 1 medio 1 Que lo puedo multiplicar por 2 Y me queda 3 Menos 1 Menos 2 Vale Si tú pones aquí 15 sextos 3 sextos Y 1 Y perdón Y 0 Vale Sí Te voy a dar luego 8 veces más grandes Pero sí, sí Eh, Manu Dime Si multiplicas el 1 por el 2 ¿No sería más 2? Si multiplico el 1 En el vector En el vector Aquí No, abajo Aquí Sí O sea, si multiplicas el 1 por el 2 ¿No sería más 2? En vez de menos 2 Es 1 Ah, vale, vale Perdón, es que no entiendo ni mi letra Cree que era un menos 1 Sí, sí, gracias Efectivamente Esto es Vale Gracias Y que ponía No entiendo La verdad que escrita Un 1 Este sí que es negativo ¿No? Sí, ahora sí 3 menos 1 2 efectivamente Correcto ¿Vale? Ha dado Entonces ya trabajamos con este punto Lo debo ahora aquí Trabajamos con el 5 medios 1 medio 0 5 medios 1 medio 0 Ya lo dejo con esto Y el vector Trabajamos con el Por ejemplo 3 3 Menos 1 2 ¿Vale? Ahí está Pretendríamos Eso sería la primera ecuación Pasada A forma paramétrica Sí Esa sería la primera ecuación Pasada a forma paramétrica ¿Vale? Y hemos sacado ya el punto El vector Ahora ya la otra ecuación Que está en continua Es bastante más fácil Sacar el punto del vector ¿Cuál sería el punto De la segunda ecuación? 1 1 1 1 menos 1 Muy bien Y el vector 3 1 1 2 Y ya A trabajar Había dicho Los puntos no Los puntos no O sea El 5 medio Es un medio 0 Ahí está Y ahí está Claro Dime María Es proporción Claro Si tú miras Claro Es que son el mismo Entonces aquí ya está razonando Que son o paralelas O coincidentes Y en este caso Por ejemplo María Dice Vale Pues si quiero Cojo el punto de una Y lo pongo de la otra y no hago ninguna matriz o sea, yo le doy aquí, por ejemplo a la T, el valor, yo que sé cero, que lo doy siempre, cojo este punto y lo sustituyo en la otra a ver si me da o un punto de la otra, como más fácil te sea o lo haces con las matrices, pero vamos se puede hacer perfectamente así ahora coge los puntos de la otra joder, que tengo un cuarto vale, pues mañana lo acabo, si no vale, pues nada también podéis coger este el punto B, que sería hemos dicho el 1, 1 menos 1 y sustituirlo aquí, mañana lo haré voy a dejar aquí indicado ya para hacerlo mañana son coincidentes porque lo sustituyes y te da, ¿no? perfecto, mañana lo vemos entonces, en principio coincidente ¿vale? mañana lo hago bueno, mañana no, pasa bueno, pues ya está corto aquí la grabación bueno, ya está corto aquí la grabación bueno, ya está corto aquí la grabación hoy puedo responder con una